Transformación de una función. Si tengo una función f de x, ¿cómo es la función si le pongo un menos delante? ¿Pero qué? ¿Pero cómo? Vale, si f de x igual a x cuadrado menos 4, por ejemplo, si hago la tabla de esta, me queda el vértice es 0, lo he elegido para que sea facilita. Menos 1, menos 2, 1 y 2. Da 0, menos 3, 0. Menos 3, 0. La función, si le pongo un menos delante, lo que hago es simplemente cambiar el signo de la i. Aquí, menos 0 es 0, menos 1 es 3, 0 es... para 0 he puesto 0, oh Dios mío. Menos 4, para este sería 4, 1 menos 3 sería 1, 3 y 2, 0 sería 2, 0. Entonces, la primera, que voy a dibujar en azul, sería menos 2, 0, menos 1, menos 3, 0, menos 4. Y la otra sería, menos 2, 0, menos 1, 3, 0, 4. ¿Qué he hecho con la función? Lo que he hecho es darle la vuelta por el eje x. Le hago así. Esta parte cae aquí y esta parte cae aquí. ¿Lo ves? ¿Cómo que no? Ya, los tres están rojos están a vuelta de los que están azul. Y yo no. ¿Y por qué en este punto coinciden? Porque vale 0. Entonces, una es para abajo y otra es para arriba. Entonces, lo que hago es darle la vuelta con respecto al eje x. Ahora es cuando lo vas a flipar. Pero mucho. Voy a coger la misma y voy a hacer... f de menos x. f de menos x sería... A ver... ¡Ah! Esta no me vale. No me vale. ¿Por qué no me vale? Porque es igual. Voy a poner otra. 2x menos 3. Voy a poner. 2 por menos 2. Menos 3. Menos 7. Menos 5. Menos 3. Menos 1. 1. Menos 2. ¿Cómo sería f de menos x? ¿Qué no? Todavía no lo he hecho. F de menos x. ¿Cómo sería? A ver. Sería. Si aquí tengo que hacer f de menos 2 y es f de menos x sería f de menos menos 2 que es f de 2. Así que aquí tendría que poner f de 2 que es 1. Si aquí tengo que poner f de menos x, como es f de menos x, en vez de poner f de 2, tengo que poner f de menos 2. Sería menos 7. ¿Por qué? ¿Por qué f de menos 2 es menos 7? Ah, o sea, el resultado de ese abajo del... ¿Por qué? Porque es cambiarle el signo. El menos 2 va al 2. El menos 1 va al 1. El 0 va al 0. El 1 va al menos 1. Y el 2 va al menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. La primera en azul sería, menos 2, menos 7. Menos 1, menos 5. Cero, menos 3. 1 menos 1, 2, 1, sería esto, esta recta y la otra sería, menos 2, 1, menos 1, menos 1, 0 menos 3, 1 menos 5, 2 menos 7, ¿qué he hecho? vamos a girarla con respecto al eje y, cuando pongo menos f de x es respecto al eje x, cuando hago el y con respecto al eje y ¿pero es lo mismo que ha hecho en el suelo o también en el menos que iba delante de la x? si, en la otra el menos iba aquí y ahora va aquí dentro, no es lo mismo